Buenos días, desde Aviario Tecle os voy a decir cómo voy poniendo el pollo, cómo voy destetando los pollos los que tenemos papillero, ¿vale? Ya en un vídeo ya dije cómo los tenía Ahora en este vídeo os voy a decir cuándo los paso a jaula Este pollo tiene más o menos 35 días, ¿vale? Lo que voy haciendo es darle ya hasta dos tomas Cuando desayuna, lo paso un ratito a jaula, ¿vale? Voy a aprovechar tres días para intentar pasarle un poquito a jaula Y luego ya, la semana que viene, estamos hoy a viernes Pues viernes es de ayer, lo estoy haciendo Tanto hasta el domingo, pues le pongo un par de horitas por la mañana, un par de horitas por la tarde Aunque le dejo la puerta abierta muchas veces, él quiere venir conmigo Entonces, vamos, y luego ya a partir del lunes O sea, que ya tendrá casi o cerca de los 40 días Cuando desayuna, la dejo automáticamente en jaula Y solo va la fauna boss en esta semana Solo para dormir, ¿vale? Ahora solo van a estar un par de horas Dos horitas, tres por la mañana Dos horitas por la tarde Cinco horitas, está muy bien Pero vamos, está entre jaula y conmigo, ¿vale? Para que vaya consumándose Vale, les voy a decir cómo los tengo, ¿vale? Los que queréis criarlos a pienso directamente Pues yo los tengo de esta manera No digo que sea la mejor Yo le digo cómo lo hago yo, ¿vale? Tiene su panizo, ¿vale? Siempre tiene su panizo Tiene su agua Y es que puedan beber A ellos como no están acostumbrados a beber en bebedero Les pongo un poquito con agua Aquí, como veis Es una mezcla que hago yo De pienso Perilla Que la perilla es muy importante Para también aceptarlo Lo empecé así con los canarios Y los que hacen con agafones Y me va muy bien Y pasta de cría, ¿vale? Y luego hay un comedero externo con pienso ¿Qué voy haciendo esto? Cuando se vaya comiendo Pues lo que voy haciendo Es echarme menos proporción de pasta de cría Y menos proporción de perilla Y más pienso Y ya está Es así como lo hago Así que ya aquí Aquí veis al ejemplar Que el domingo La semana que viene va Vamos a sexar Y a ver Y a ver qué es Si es un macho o hembra ¿No ves? Me he hecho la puerta abierta mucho Y al intentar siempre Pues venirse Venirse conmigo Y empiezo a hacer Muros cortos Si se atreve Mira, ahí está Y nada Pues aquí Aquí le tenemos A este bicho Y bueno Y ahora voy a hablaros De De Blue y Rafa Mi pareja papelera Que están criando Su segunda Nidada Vamos a ver Vamos a ver Cómo van Bueno, aquí tenemos A la pareja papelera A A Rafa y a Blue Tienen su pasta de cría Su pienso Y le voy Dando de vez en cuando Mixtura Porque me gusta Que Me gustan con mixtura Solo cuando hay crías Así que Me pusieron Seis huevos Seis huevos No, cinco Perdón Y los pollos Que estaban aquí antes Me tiraron unos al suelo Y de momento Hay dos Que nacieron Ayer Ayer nacieron Los pollos Ayer o otra Ayer Roto comida Así que Lo malo de cría Con papillero Lo vais a ver ¿Vale? Es esto Hasta que me pille A ver si se deja mostrar Los pollos Y así podéis verlo ahí Tampoco quiero molestarlo mucho Voy a ver que me vaya Y ya Hay dos pollos Vamos a darle un poquito De lujo Ahí lo vais a llevar Los pollitos Y a ver que tal Y poco más ¿Sabes? Poco más puedo decir Voy a quitar Porque estos Son muy guaros Voy a quitar Más caca Que han echado La pasta de cría Y ya está Los tengo Los tengo así Voy a tocar Cambiarse la semana que viene Pero con los pollos No voy a tocarlos mucho Así que Limpiaré por encima Y un poco más A ver si Me hace otro pollito Y si no Porque tenía tres pisados Y si no Por nada Un poco más Bueno Pues un saludo Aquí de Aviario Tecle Y esto es Mis papilleros Un saludo Si tenéis alguna pregunta Decidlo ¿Vale? Yo intentaré Responder La brevedad posible Venga Chao Chao